El candidato a la presidencia y Marta Lucía Ramírez a la vicepresidencia son personas de todos los valores morales para derrotar la corrupción. Tienen una bajada, tienen una bajada. Son personas que pueden derrotar la corrupción y prohibir la dosis personales de droga. Tienen todas las propiedades para recuperar el orden público. Tienen a los soldados de la corrupción y saben cómo generar empleo. Apoyando a agricultores, bajando impuestos. Han propuesto seis días al año para los productos básicos. Congredar el premio al bajar impuestos y el nombre de una economía cristiana y solidaria es subir sustancialmente el salario mínimo. Han años de preguntado, bueno, que estamos en corto el salario mínimo. Pero si el país no nos da impuestos. Bajar los gastos del Estado. Acabar la corrupción y subir el salario mínimo. Eso tiene que ayudar a la corrupción y tiene que ayudar a los derechos a las ventas de ustedes. Estoy seguro que Iván Duque, el presidente, hace muy fuerte un día por lo que es el mundo. ¡Eh! 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 ¡Eh Gracias.